y buenas estamos aquí en un vídeo de los panas tv esta vez los vamos a enseñar a cómo nosotros hacemos nuestros streams primer paso es abrir en microsoft edge stream aircast y conectar su cuenta de mixer a aircast segundo paso es conectar youtube aquí en plataforma de destino en aircast sería abrir panel en vivo de youtube y así para poder encontrar nuestro código de transmisión para finalizar tienen que copiar la clave de transmisión y se van a aircast y aquí donde le pican y ahí les va a salir para poner la clave de transmisión nomás lo tienen que copiar y pegar ahí y para acabar de preferencia y lo recomiendo que usen un cable de ethernet para que así no se les trabe el stream y no olviden también poner latencia normal eso ha sido todo por hoy espero les haya servido y si quieren más tutoriales no olviden suscribirse y activar la campanita y no olviden usar código de historics en la tienda hasta luego hasta luego Gracias por ver el video.